El público los conoce por su talento Y los admira por su simpatía Hay muchas cosas Analistas dedicados al virus social Aquí estamos y no nos vamos, las exibaguitas nos hablamos Únicos y extrovertidos Ya, por favor, no Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años de la gran comuna de Maripú Sus medidas son 200, 150 y 200 Líderes en redes sociales Y las gafas detrás de la cabeza significan que mi barrio me respalda La mesa del virus social Regresamos, regresamos, ya estamos completamente en vivo Así es, con los videos más polémicos y divertidos en la mesa del virus social Adelante, señor Chavana Muchas gracias Muchas gracias Estamos listos para dar inicio a esto que es la mesa del virus social Los videos más virales son presentados aquí en un estilo único de S-Show Ella es Giselle Zampaio Chita Me preguntan que por qué no se han quitado los lentes toda la noche Lo que pasa es que me operaron de la vista, Chavis Ah, ok, pero está usted bien Sí, muy bien, pero creo que trae los lentes porque la luz ya sabe de los ojos de aquí Sí, definitivamente, sí, claro Lastiman, pero bueno, vamos al primer video, no hay que perder tiempo porque esto está cantante Que arde, que arde Al agua, patos, vamos a verlo Wow, qué dolor Deben de tener cuidado Para que se quieran echar un clavado Qué golpanazo se llevó No, ahí, ahí Claro Estaba un poco resbaloso Por andar de graciosito, Chavis Pero el control y al agua, patos Qué golpanazo para que ustedes tengan sus precauciones Porque hemos pasado un sinfín de videos donde la gente se va a la playa o se va así, por ejemplo, a un bote Y se resbalan, es frecuente resbalarse Se sienten muy seguros y vienen los accidentes Ese video me duele, me duele Por el golpanazo que se acaba de llevar Así es Ella es ¡Natalie Gómez! Salgo a cicalar De pie a tope Porque puede ser que con el tiempo no te tome Te echaré Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Rontar Pero no pueden conmigo Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré Como dice No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender ¡Susalo! Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Oye, ella tranquila Y hoy no sé vivir Sin él Es ella más Que yo Ella Cuéntame Que te da Que no te doy Ella Es en el que empieza Ya está Vamos luego ¡Vá ¡Se va a lanzar, se va a lanzar! Cuando caminas con alguien ¡Ay, no! Cuando caminas con alguien ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vídeo! ¡Vamos al video! ¡Vamos al video! ¡Vamos al video! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos al video, por favor! ¡Video! Buenas noches a todos en casita, les mando un besito Espero que este video social que les prepare les guste Se llama Beso Rico, vamos a verlo ¡Vamos a verlo! ¿Qué? ¡Qué desagradable, Chavo! Le vomito en la boquita Le está dando un beso, pero... ¡Ah, no! Creo que estaba en la boquita ¡Asca! Ya Ese video... Ese video da... ¡Asco! ¡Asco! ¡Asca! ¡Asca! ¡No me vení! ¡No! ¡Ah, caray! ¿Qué pasa? ¡Ah, caray! ¡Eh, eh! ¡Venga! ¡No me vení! ¡No me vení! ¡No me vení! Lo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor ¡Venga, güey! De mí no encontraste felicidad ¡No me vení! Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchitó Me marchó Yo sé perder Pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Se le ve su cabello negro original! ¡Ahí se le ve bien el pelo negro! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Al piso no! ¡Al piso no, Jorge! ¡Al piso no! ¡Ay, no! ¡Cuidado, Jorge! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Era peluca! ¡Era peluca! ¡Como quiera! ¡No está tan chido! ¡Trae el pelo negro! ¡La abujadora! ¡Muy divinita! ¡Buenas noches, señor Chavana! ¡Buenas noches! Buenas noches a todos. Mi siguiente video se llama Caída Libre, parte 1. ¡Colzado, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Sí, se mató! ¡Folzado, no! ¿Qué pasó? Se enojó con alguien y lanza... Y de lo enojado que estaba... ¡Qué miedo! ...le imprime demasiada fuerza... ¡Folzado, no! ...y se va por encima... ...por andar de peleonero... ¡Qué bárbaro! ¡Qué peligro! ¡Ay, no, Rogelio! ¿Qué acabas haciendo? Ese video me dolió... ...me dolió y mucho... ¡Ruby González! ¡Folzado, no! ¡Folzado, no! ¡Folzado, no! ¡Repecemos! Muy buenas noches, señor Chavana, y buenas noches a todos en casita. Yo les traigo el video titulado Caída Libre, parte 2. Vamos a verlo. Mejor la de despierta. Vámonos. Bueno, despierta. Aquí está. ¿Cuándo le pasó esto a neurosis? Pobre gordito. Fue en una ida a Torreón, señor Chavana. ¿Se quedó neurosis dormido? Le pusimos el freno y así lo despertamos para el chaval. Igual rey, como dicen. A mí me hicieron eso una vez, Chavis. Qué bárbaro. Ese video lastimoso. Abusivos, abusivos.